Hola amigos, soy Víctor Campos, instructor de pilates, personal trainer y mi misión en este programa es enseñarlos, guiarlos para que aprendan ejercicios, la forma correcta de realizarlos y para que los lleven en su rutina de ejercicios, para que los lleven al gimnasio, para que los puedan practicar en alguna plaza, en playa, en el parque, donde ustedes lo necesiten y puedan así. Mejorar su condición física y su sensación de bienestar, así que por favor acompáñenos en esta hermosa travesía a través de nuestro programa. Bueno amigos, en el capítulo de hoy vamos a mostrar los ejercicios favoritos de todas mis alumnas, lo que todo el mundo pide, sobre todo en la época de verano, son los abdominales. La gente se fanatiza dos meses antes de la navidad, donde empieza el verano y ustedes empiezan a sacar el bikini, empiezan a despolvar los trikini, los micro bikini, bueno todo, para mostrar todo el trabajo del año. Vamos a partir mostrando los abdominales con Jocelyn. Jocelyn está mostrando un abdominal bastante complicado, que es el abdominal con rueda, trabaja muy bien el recto abdominal y parte de los oblicuos, mucho hombro. Si ustedes se fijan acá, ella baja, se mantiene un poquito, gracias, y hay una pequeña curva de su espalda. Si ustedes tienen problemas de su espalda, tienen que evitar esta curva y llevar la cadera un poquito más abajo para que esto quede neutro. Y ahí ustedes pueden realizar el ejercicio, seguro, con la cadera hacia atrás, para que vuelvan sin lesión y pueden mantener ahí. El desplazamiento de la rueda va a depender de su capacidad física, de cuánto, cuántas fuerzas ustedes tengan para poder descansarse con la rueda. Partan muy de a poco. Si es la primera vez que ustedes hacen este ejercicio, yo recomiendo que lo haga como está haciendo los Jocelyn, poquito, pausado, no más de 10 repeticiones, descansando suficiente para que se puedan recuperar. Ya, tenemos acá a Daniela que está mostrando un ejercicio ya abdominal un poco más tradicional, pero con la modificación que tiene una resistencia en los pies. Una banda elástica que aparte de trabajar la parte superior del abdomen, que es la que ustedes más sienten durante los ejercicios, está trabajando la parte baja. Esa parte que a las mujeres, o también a los hombres, les cuesta mucho bajar la parte baja del abdomen. Bueno, tenemos a nuestra maquina de apagadórofo que está ya preocupándose por esa parte abdominal y desde hoy se está poniendo las piernas trabajando con el abdominal. Ahora, tenemos a Janet que está mostrando un ejercicio ya en su forma más básica. Este ejercicio abdominal muy cómodo para la gente que tiene problemas de espalda. Evitamos la elevación de las dos piernas y así evitamos la curva lumbar o el exceso de carga sobre la espalda baja. Se puede hacer con las piernas en el aire, si ustedes ya tienen fuerza y quieren seguir avanzando en el ejercicio, se puede hacer en esa posición con las dos piernas en el aire, pero siempre alternando una, distribuyendo el peso del ejercicio hacia el abdominal. Y si ahora tienen mucha fuerza, dentro de esa misma línea se puede hacer con las dos piernas extendidas y además cruzando el tronco para trabajar un poco más los oblicuos. Si ustedes se fijan, las piernas muy extendidas o flexionadas o apoyadas en el suelo, no hay excusa para no hacer este ejercicio que tiene muchas variaciones. Y tenemos por ejemplo acá Ana, que está mostrando, un ejercicio abdominal sin la necesidad de hacer una flexión de tronco. Se mantiene la cabeza en una sola posición, muy cómoda para su espalda o para lo demás y se puede realizar el mismo ejercicio. Ahora, si usted tiene problemas cervicales, tiene problemas en el cuello o problemas de espalda, lo puede hacer con las piernas flexionadas y realizar la misma apertura de piernas. Tenemos esta resistencia más elástica que trabaja mucho los músculos de la cadera. Se puede hacer un poquito más difícil con las piernas en extendidas y modificando el ángulo de la extensión de las piernas para darle un poquito más de peso al abdominal bajo. Procurando que las piernas no bajen del ángulo de 45 para que no realicen la fuerza solamente con el lumbar. Recuerdo, se puede hacer de la manera más fácil, las personas que están empezando recién o tienen problemas de espalda y si tienen problemas de cuello se puede hacer con la cabeza abajo. Realizar el mismo movimiento con la cabeza abajo en las tres mismas posiciones, extendidas o diagonal, siempre cuidando la espalda. Todos estos ejercicios que nosotros estamos mostrando acá se pueden hacer para diferentes niveles, para diferentes condiciones físicas. Desde la persona que lleva mucho tiempo haciendo actividad física hasta el ejercicio más suave de los que mostró Janet o los ejercicios con resistencia paraban drástica. Tienen una gama, pero infinita de ejercicios mostrados en estas cuatro hermosas chicas que se dieron el tiempo de mostrar los ejercicios para que ustedes lo aprendan en las casas. Así que los dejo invitados a que participen de esta actividad, realicen abdominales, no hay excusas, no hay condición física, no hay edad, para no empezar a trabajar su cuerpo y sentirse bien y sentirse activo y poder moverse por la vida de manera ágil, confiada y feliz. Y nos vemos la próxima semana con otro tips aquí en la ciudad de Senna. ¡Gracias!